Los ríos del campo y las aves del cielo No se preocupan porque están en mis manos Tendré confianza en mí, acá estoy junto a vos Amá lo que sos y tus circunstancias Estoy con vos, con mi cruz en mi espalda Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia Yo soy el camino, la verdad, la vida No hice al hombre para que esté solo Caminen juntos como hermanos Sopórtense mutuamente, amense unos a otros La felicidad de la vida eterna Empieza conmigo en la tierra Sentíte vivo, la fiesta del reino comienza acá Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia Sábado 22 de junio 3 de la tarde Te quiero invitar para que hoy Simplemente abandones tu vida en el Señor Deja que el Rey de reyes, el Señor de señores Sea quien te guíe en este caminar En este sábado Cuando iniciamos con oración Dile al Señor Que hoy le ofreces esta coronilla Con una simple intención Dile conmigo Dile al Señor Yo quiero crecer espiritualmente Quiero crecer espiritualmente Señor Hemos caminado Los día a día Hemos caminado nuestras vidas Preocupados por tantas cosas Y a veces tantos hermanos Dejan para último momento su salvación Por eso hoy es importante decirle Señor Quiero crecer Quiero crecer espiritualmente Quiero amarte, quiero adorarte Quiero purificar mi fe Señor Quiero parecerme más a Ti Hoy sábado Mariano Dile Señor Quiero parecerme más a María Quiero parecerme más a la Reina Universal Por eso Esta tarde mientras cantamos Clamando por abundancia Que en tu corazón palpite Ese clamor de abundancia espiritual Nos fijamos tanto en lo material En lo que se acaba En lo que se corroe En lo que termina Y lo eterno lo hemos desplazado A un segundo plano Por eso cantemos juntos Al Señor Pidiendo abundancia espiritual Yo vengo a traerte vida Vida en abundancia En abundancia Yo vengo a traerte vida Yo soy el camino La verdad, la vida La verdad, la vida Vida en abundancia En abundancia En abundancia En abundancia Yo vengo a traerte vida Vida en abundancia En abundancia En abundancia En abundancia Yo soy el camino Yo soy el camino La verdad y la vida Vida en abundancia En abundancia Muchas veces Cuando he tenido la posibilidad De escuchar a algunas personas Que tienen dudas Cansancios espirituales Casi Que la pregunta de muchos es Cómo alcanzar Cómo alcanzar la abundancia Del Señor Cómo recibir la bendición Y no es un secreto Todos pensamos en bienes En viajes En posesiones Y la respuesta Aunque para muchos No es clara Ni les gusta Es sólo una Dice el Señor Señor Ocúpate De mis cosas Y yo me ocuparé De las tuyas Simplemente abandónate En el Señor Ocúpate de Él Y Él nos dará Lo que nosotros necesitamos Por eso dile al Señor Hoy nuevamente Quiero crecer Espiritualmente Quiero soltar Tanta preocupación Material Mundana Y quiero preocuparme Realmente Por Ti Señor Quiero preocuparme Por crecer en Ti Por amarte Por leer la palabra Por buscar la confesión Por buscar la confesión La Eucaristía Quiero preocuparme Por extender el reino De los cielos Gracias Señor Gracias Señor Porque A pesar de De mi dureza A pesar de que Siempre sólo Te pido lo material Tú me sigues Mirando con bondad Tú me Sobreabundas Tú me Das Sin merecer Bendito Eres Señor Trae llenura Espiritual Esta tarde Señor Que las personas Que nos Escuchan Ahora Sientan un fuego Real en sus Vidas Por Ti Que las personas Que ahora Claman Junto a Nosotros Anhelen Anhelen La salvación En abundancia Señor Abundancia Espiritual Vida en abundancia Vida en abundancia Vida en abundancia Vida en abundancia Quiero crecer Señor Quiero crecer Quiero crecer Junto a Ti Quiero madurar Espiritualmente Madurez espiritual Señor Crecimiento real Sincero Desapego a lo Terreno Señor Desapego a lo Terreno En abundancia Espiritual Bendito Eres Señor En abundancia En abundancia Nos reunimos Esta tarde De sábado En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase tu Voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Hoy sábado Hoy sábado Como no mirar A la bonita A la reina A nuestra madre Mamita María Esta tarde De sábado Que oramos Con el evangelio De hoy Quiero presentarte A tantos hermanos Que sufren Que sufren Por tantas Necesidades Materiales Madre Que a través De tus brazos Amorosos Hoy Entendamos Que no hay Nada más Importante Que amar A Jesús Que no hay Nada más Importante Que seguirlo Que no hay Nada superior A servirle Por eso Tu madre Madre universal Hoy Cuando escuchas Tantos Quejidos Tantas Agonías Tantas Tristezas Háblale A tu hijo Jesús De este Ejército Que cada Vez Quiere ser Más Fiel Dile a tu Hijo Que le sobreabunde Que les dé Lo necesario Para poder Caminar Junto a él Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero En esta Coronilla De hoy sábado A través del Evangelio Del día de hoy Donde el Señor Nos llama No agobiarnos Por el futuro Y quiero que presentes Tus dudas Al Señor Pero que lo hagas Sinceramente Abandonándote en Él Creyendo Confiando ¿Quieres crecer Espiritualmente? Confía ¿Quieres crecer A su lado? Camina con Él A pesar de lo que vives Adóralo Exáltalo Glorifícalo Por lo que vives hoy En esta Primer decena Oramos Con un apartecito Del Evangelio De hoy En aquel tiempo Dijo Jesús A sus discípulos Nadie puede servir Nadie puede servir a dos señores Porque despreciará a uno Y amará al otro O al contrario Se dedicará al primero Y no habrá caso del segundo No pueden servir a Dios No pueden servir a Dios Y al dinero Transparenta tu vida Frente al sagrario Y reconozcamos Tan apegados a lo material Cuántas dudas Cuántos insomnios Cuántos cansancios En nuestras vidas Por lo económico Cuántas personas Batallando Y aún así Seguimos llenos de deudas Cargados por el dinero Y lamentablemente Hoy hermanos Déjame Te reconozco Ese Dios dinero Que camina En las calles De nuestros días Pero acá está El Rey de Reyes El dueño del oro Y de la plata Háblale a él Dile Señor Solo necesito De ti De tu presencia Y de tu amor Blanquea mi corazón Para no seguirle sirviendo El dinero Quiero servirte a ti Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Dice la palabra Por eso les digo No estén agobiados Por la vida De ustedes Pensando en que van a comer Ni por el cuerpo De ustedes Pensando Como se van a vestir No vale más La vida Que el alimento Y el cuerpo Que el vestido Sabes Algún hermano Tal vez en su mente Podrá Tener la pregunta Bueno Juan Y como vivimos Como abandonarme En el Señor Si igual las facturas Llegan Si igual el crédito De la casa está Tantas cosas Que tenemos que asumir En este mundo Una cosa Es que tengamos Esas deudas Una cosa Es que Las facturas Lleguen Y otra cosa Es que tú y yo Sigamos desgastando Nuestras vidas Para llenarnos De cosas Innecesarias Cuando tú miras Tu economía Tienes que ser sincero Y decir Hombre si A veces A veces mal gasto A veces Le creo Al discurso Del mundo Des un gustico Te lo mereces Y allí Es donde tú y yo Terminamos Esclavos Del Dios Dinero Allí es donde tú Y yo Terminamos Sin descansar En las noches Porque ya Vienen Nuevas Deudas El banco No espera No hay con qué Pagar Colegio Y si ordenas Tu economía Y dejas Que esta palabra Que te estoy Leyendo Sea quien Te guíe En ese Caminar No vale Más la vida Que el alimento Y el cuerpo Que el vestido Y no te das cuenta Que tu vida La estás Malgastando Por atiborrarte De cosas Innecesarias Y el cuerpo Lo estás Vistiendo De vanidad Ya ni siquiera El vestido E importa Importa Tu cirugía Importa Tener las mejores Perdóname Como lo voy a decir Pero las mejores Nalgas Tener No sé Ocúpate Ocúpate Del Señor Hoy Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo Entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo Entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo Entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo Entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo Entero Por su dolorosa Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. ¿Quién de ustedes, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora de tiempo a su vida? Qué fuerte, sabes, tanto afán, tanto trabajar, tanto desgastarnos. Y podrá ser que alguna mañana, tú ya no respires. Podrá ser que una de esas noches de insomnio, de dolor, de angustia, de ver pasar números en tu cabeza, tu cuerpo ya no palpite más. Y allí, allí nos encontraremos con el rostro de Jesús. Allí nos encontraremos con el verdadero Dios. Y tal vez te preguntará, ¿cómo desgastaste tu vida? ¿Por quién lo hiciste? ¿Le diste rienda suelta al Dios terrenal, al Dios dinero, al Dios vanidad, al Dios exceso? ¿O definitivamente entendiste que fuiste creado para adorar, que fuiste creado para alabar? Ni tú ni yo tenemos fuerzas, poder, capacidad de añadirle una hora a nuestra vida. Ni el hombre más rico del mundo puede pagar más años de vida. Por eso, esta tarde, dile al Señor, como iniciábamos hoy, quiero crecer espiritualmente. Porque me reconozco apegado a lo material, a lo que se corroe, lo que se daña. Señor, purifícame, purifícame, Señor, quiero caminar hacia ti, bendito eres. Mi vida está en tus manos, mi vida está en tus manos, toda mi vida está en tus manos. Tú siempre tienes el consuelo, solo en sus manos estamos. Mi vida está en tus manos, mi vida está en tus manos, toda mi vida está en tus manos. Tú siempre tienes el consuelo, siempre tienes el consuelo, siempre tienes el consuelo. Mi vida está en tus manos, mi vida está en tus manos, toda mi vida está en tus manos. Tú siempre tienes el consuelo, siempre tienes el consuelo. Tú siempre tienes el consuelo, tienes el consuelo. Sé que todo lo que se haces, sé que todo lo que se haces, sé que todo lo que se haces. Sé que todo lo que se haces, sé que todo lo que se haces, sé que todo lo que se haces. Sé que todo lo que se haces, sé que todo lo que se haces, sé que todo lo que se haces. Sé que todo lo que se haces, sé que todo lo que se haces, sé que todo lo que se haces. el control mi vida está en tus manos mi vida está en tus manos, toda mi vida está en tus manos tú siempre tienes el control tienes el control Padre por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta cuarta decena déjame orar por tantos hermanos que a pesar de esto que hemos orado hoy, tienen una economía desbaratada, hoy su cansancio, su agonía es de pensar cómo solucionar estos problemas. Y hoy cristianamente nos unimos a ellos, batallamos con ellos. Señor te pedimos esta tarde que sobreabundes, que bendigas, que auxilies a tantas personas que hoy tienen una necesidad económica. Tantos hermanos que han perdido la esperanza, que han perdido la fe, Señor, porque su economía es difícil. Señor, ayúdales. Señor, asísteles. Señor, hay tantas personas con un clamor sincero. Ven, Señor. Señor, deja que tantos hermanos reciban un milagro esta semana, que puedan pagar sus deudas y que se puedan soltar definitivamente de ese Dios dinero. Espero que a través de ese milagro que a través de ese milagro te puedan alabar, bendecir, glorificar. Señor, yo te clamo por ellos. Si quieres allí en el chat, escribir tu nombre para que oremos por ti, por esa situación económica. Porque la palabra dice, no te angusties. El Señor va a proveer, pero hay muchos que aún no sabemos abandonarnos en tus manos. Sobreabunda, Señor. Haznos sentir que tú provees, que tú cuidas, que tú gobiernas, Señor. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta quinta y última decena la uso, amado Señor, para denunciar que hay muchas personas que también se aprovechan de la fe, de la espiritualidad, para hacerle creer a las personas que si caminamos con el Señor, que si le adoramos, que si nos confesamos, que si hacemos todo bien, solo recibiremos bendiciones del Señor. Denuncio porque esas personas que proclaman eso están ocultando la cruz de Cristo. Y un cristiano firme, maduro, debe saber que el Señor bendice, el Señor nos ama, pero el Señor nos quiere santos. El Señor nos permite caminar con la cruz del día a día y allí también hay que ver la bendición. Aquel que te hace la oración de bendición, aquel que te hace la oración para que todo esté bien, aquel que te ofrece maravillas, aléjate de ahí. Allí hay un falso profeta, allí no hay un cristiano, allí hay un hombre o una mujer que no conoce la vida de Cristo. Por eso, cuida muy bien lo que escuchas, cuida muy bien lo que te predican, porque si el Señor bendice, pero dice la palabra que Él hace llover sobre buenos y malos, porque todos somos sus hijos, todos fuimos creados por Él. Por eso no creas cuentos, no te vayas donde hay romerías, donde te prometen que todo será un milagro. Donde te ganarás la lotería, el baloto, te están mintiendo, te están mintiendo. Más bien dile al Señor, tomo mi cruz y camino contigo. Señor, si me quieres bendecir, te alabo, pero si seguimos en prueba, te alabo, porque quiero ser santo. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua Que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros En ti confío, sagrado corazón de Jesús En vos confío Sagrado corazón de Jesús En vos confío Sagrado corazón de Jesús En vos confío Inmaculado corazón de María Sé la salvación del alma mía Tarea, hoy sábado te quiero dejar tarea Te quiero motivar para que busques La vida de un santo que siempre te haya atraído Y quiero que leas algo sobre su historia ¿Sabes por qué? Porque allí encontrarás el desapego de un santo El apego real a Dios La dependencia a nuestro Padre amoroso Léele, lee sobre algún santo Santa Teresa de Calcuta Carlos Acutis, no sé No sé qué pasa por tu mente No sé qué pasa por tu mente Martín de Porres Tantos santazos Tantos santazos de nuestra iglesia que Que nos han enseñado a desprendernos Camina, no tengas miedo Sé, sé que el no tener, el desprenderse Nos hace dudar Inténtalo, inténtalo a ver qué sucede Les amamos mucho Gracias por tanta bondad Gracias por tanta oración Gracias por ser parte de este ejército maravilloso De la arquidiócesis de Manizales En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén María tú, intercesora María tú, nuestra señora María tú, intercesora María tú, nuestra señora Eres la gracia viva Dios contigo Eres la alegría Y tu Hijo Jesucristo Entre tu vientre Te consagro Madre universal María tú Nuestra señora María tú Intercesora María tú Intercesora María tú Nuestra señora Santa, Santa María Madre de Dios Madre del hombre Envía tu fortaleza Ejemplo vivo Perseverancia 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 María tú María tú Nuestra señora María tú Nuestra señora